estimados amigos aquí estamos nuevamente con el billarreal ya que se me ha parado la cámara que si la tarjeta con acceso lento y la historia está que se inventa la cámara es una cámara de foto y entonces bueno pues a veces entre que la tarjeta está un poquito quemada y no sé qué pasa que tengo muchos problemas muchas veces para grabar los vídeos bueno aquí estamos con fif con fifa y con pro a ver qué tal se nos da esto jugando con el billarreal no me ha dejado hacerle el ladrón pero al final me he comido la línea de fondo estamos jugando con el billarreal solo llevamos 14 minutos del partido ha empezado como aquel que dice 0-0 hemos tenido algún tiro exterior del sevilla bien correa defendiendo bien el mudo basque pase con el exterior buscamos aquí a pavos arabia a correa perdón a corcian ahí bien tarda mucho tarda mucho en son si en pegar el chute eso debe ser córner y claro como tarda tanto se te echan encima la mente que es normal no que más busca aquí ahora área pequeña no acarrear el espacio un poquito más ahí podríamos haber llegado nuevamente la máquina más rajamente va a llegar veis siempre se lleva el rechace y ahora me monta aquí esto y encima ahora va a pitar la falta el marrajo no, me ha pitado, a ver, ha pitado la falta para mí el juego está bien, tiene muchos mimbres, me gusta mucho me gusta mucho esta cámara, la distancia que tiene, me permite ver campo y me gusta, pero hey, eso es, altía al suelo, muy bonito pero yo no puedo hacer ya nada, para eso no me lo tiro al suelo, hombre prefiero que no caiga y el lenglet tenemos que tocar aquí, porque es que no tenemos que tirar de rada, porque no estamos viendo a los jugadores a los que tenemos que buscar apoyo vamos jugando bien, profesionalmente buena jugada exacto, y al final ya cuando te dispones a chutar pues siempre está la máquina ahí para sacar la escoba y barrarte la pelota eso, muy bien y la máquina no falla en los pases toca perfecto se van a estar los jugadores en todo momento vamos, una visión de juego magnífica por eso claro, que es modo leyenda bien Rubero atención que sinvergüenza la máquina vamos al suelo tenemos un córner tarjeta amarilla para quién? para mercado ¿por qué? sí, sí por esto, para vaca por vaca no sé, no sé lo que ha habido ahí no se ha visto nada en fin ah bueno, saqué de puerta sí, o no sé por qué me la ha sacado otra gente se lo ha inventado bueno, no pasa nada tocamos para vaneca bien, ahí me hacen falta no la pitan vamos a ver señores ahí vamos para arriba ahí podría haber llegado a correa sin embargo no llega hace como el que no llega para que la máquina no se lleve a la que siempre atención triangulazo pero bueno tocamos de cabeza bien atrás porque tenemos eso lo podemos hacer porque tenemos a línea de defensa atrasada si no, no podríamos señores si no, no podríamos veis que lento se mueve la pelota a veces muy lenta buena maniobra ahí no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado ahí cuando teníamos hacia el centro pues ha metido la pierna en la máquina bueno pues ha sido córner venga, vamos a buscar pequeña ahora sí gran gol del Sevilla gol gol de Franco el Mudo Vázquez golazo del Sevilla sí señor sí señor buen gol ahí en el Sánchez Piguán celebrándolo en liga tenemos que remontar y también tenemos que remontar en Champions golazo del Sevilla sí señor muy bien muy bien gol de Franco Vázquez a ver si mantenemos la ventana hombre esos balones a la área pequeña va muy bien cerrándolo queda muy bien ahí va a correr aprovechando que el equipo está colocando tocamos para Muriel ahí muy bien llegamos y gran jugada de Muriel que intentó el recorte pero el otro el jugador de defensa tocó desequilibró un poquito pero fue una muy buena jugada aquí queríamos y si no hubiéramos quedado con el recorte bien limpio pero eso si me disculpáis para mí puede ser penalti porque me ha tocado lo suficiente como para que el tiro no me salga bien pero bueno vamos ahí vamos avanzando buena jugada de Sevilla y que pena y Vanega tapa por ver no llega nunca nunca llegamos por un pelo de Mardini como dice el otro bien el portero los balones echamos al suelo ahí vamos achulando un poquito tocamos siempre hacia adelante que nos toca o nos gusta tocar siempre hacia adelante ahí ya tenemos que tocar hacia atrás porque no tenemos más remedio muy lento ahí va Correa nuevamente que está así un estilete potente exactamente había posibilidad de echar el pase más en profundidad pero para qué hombre lo voy a fallar y me monta la máquina a la contra exactamente siempre igual el balón estúpidamente ahí ese regatito siempre ahí la cámara no se mueve con velocidad un pase muy largo ahora ya nos pueden otra vez colocado la máquina siempre más rajas buscando las contras la máquina siempre intentando echarme el balón mal para que yo lo pierda tengo que tirar mucho de rada porque no veo nada muy bien buena jugada atención se mete para adentro eso es bueno ay que pena el balón iba bien y sacamos córner hay bueno siempre pisar el área si se puede vamos a buscar otra vez el área pequeña a ver si nos deja otra vez la máquina meter pero no creo que nos haya metido dos goles pero bueno vamos a intentarlo habéis visto dos no te deja marcar esa era otra buena jugada de Franco Vázquez otro muy buen córner y sin embargo la máquina ha dicho que no que no que dos no metes y este ahí no me ha dejado no podía controlar bueno pues hemos tenido otra segunda ocasión clara del Sevilla en el partido no importa no importa aquí estamos tengo ahí un montón de juegos pendientes pero es que claro me pongo mal fútbol me gusta siempre mucho el fútbol hasta que me canso me hastío de esto te puedes hastiar siempre que la máquina juegue igual que ese es el problema porque toca ahí vamos bien vamos exacto en vez de echarse la alzón si se la echa la otra es que es una mala la máquina no no ha tirado pero ahí no podía hacer otra cosa más que eso vamos porque vaya la maquinita vaya la maquinita como se porta ahí al balón al palo increíble ya está la máquina con el marrajeo increíble vamos es increíble la máquina con el marrajeo ahí podíamos ya puesto el partido encarreglado pero la máquina es una marraja y bueno pues está en su línea claro es que si te dejan que marquen ahí pues ganas el partido es que sinvergüenza la máquina que sinvergüenza que marraja bueno seguimos a lo nuestro muchas veces fallamos por la cámara que tarda mucho tiempo en hacer zoom en moverse o en alejarse no sé esta cámara a medio alcance tiene algunos problemas que tendría que tener algunos ajustes que no de programación que no trae se veía muy bien es que tarda mucho ahí mientras se gira no se gira este le da al botón para que haga hace mal es verdad que vaya tela venga vamos vamos atención uy uy sí uy uy qué barbaridad la que lía la máquina siempre busca pero eso puede hacer ella ver que eso le falta hijo de tu madre que no me lo has pitado puede hacer ver es que este es muy malo la culpa es de usted pero no es mía no es mía la culpa no es mía la culpa es sencillamente que que la máquina quiere que parezca que fallo tuyo eso es lo que pasa ese no es el que yo estaba buscando no obstante lo hace bien no ahí no buscaba yo tampoco está ya cerrando un poquito los pases la salida pues nada tocamos atrás vamos a tocar atrás la cámara no nos sigue no nos acompaña blanco vas que bien ahora salimos bien nos hacen falta no la pita la marraja máquina típico típico muy típico es marraja más no poder y dice que no hay falta bueno bueno pasa nada no pasa nada y tenemos que voy a controlar el vidrio contra la máquina contra todo el mundo ahí busca ya independientemente de que yo haya metido el pie ahí presionamos para que salga con la corna independientemente de que yo meta el pie la máquina hace el paso muy bien nosotros no hacemos cambios siempre estamos con el 11 con el mismo 11 el 11 de Montella tocamos aquí para Gabriel Mercado Mercado para Corxia Corxia pide que suba a Pablo Sarabia allí va muy lento pero bueno seguimos con el malón buscamos a Pablo Sarabia le hace falta Sarabia Corxia Corxia muy bien muy buenas maniobras de Corxia pero atención bueno ahí ha salido el balón rebotado no sé si ha ido a córner es difícil es difícil que de ahí entre el balón a ver si le sacas otro córner y marcamos sí córner vamos a buscar otra área pequeña venga área pequeña ahí ahí cerramos y gol de Muriel sí señor golazo gol de Luis Muriel nuevamente sacamos el córner cerrado a la área pequeña y la máquina sucumbe ante el buen balón que se pone desde la bala la máquina no puede hacer nada y ha sucumbido a nuestro poderío bueno bueno vale vale vamos a ver con repetido muy buen muy bien sacado y ahí remate perfecto de Muriel ahí no hay nada es incontestable ahí no se puede hacer nada muy bien muy bien bueno pues de momento ya hemos encarrilado esto y esperemos que no se nos tuerza ahí muy bien con el Luis Muriel que está el chaval ya rompiendo y la gente contenta como tiene que ser venga vamos a ver a ver la marrajería que todavía no nos ha hecho marrajería en la máquina bueno parece que cada vez estamos ajustando un poquito más cuando perdemos los partidos son por un único gol de diferencia parece que ponerlos más tiempo es más interesante nos da más tranquilidad no tenemos tanto agobio por meter el gol y con 10 minutos por parte parece que es más juegan menos partidos pero parece que está mejor plantea esto cuidado con la marrajería veis ahí ya te busca la espalda que es lo que hace siempre la máquina tu jugador hace un pasito delante que impide que estés bien colocado en vez de coger al al delantero por detrás lo coge por delante veis esta es para la línea de pase que yo iba a buscar para este ahora aquí aquí en saco pues a este a escudero vale bien para Pablo Sarabia Pablo Sarabia busca para Muriel Muriel muy buena maniobra se para va a buscar a la manega la manega busca la banda me paro tiro para atrás tiro para allá me metes la pierna y la máquina más raja te quita el oro hace un cambio Chebyshev que jugó en Sevilla hace ya unos años con un resultado nefasto que venía cedido por el Real Madrid y no hizo nada como pasa aquí siempre bueno tiramos a portería porque había un hueco y lo hacemos parece ahora que el Villarreal está intentando subir líneas vamos a tapar Muriel viene aquí a tapar muy bien Correa tapa aquí el avance por banda el pase lo va a hacer seguramente pero tiene que buscar atrás porque ve que está muy exigido por toda la línea defensiva que tenemos ahí puesta doble línea de cuatro atacamos aquí recuperamos por Correa Correa maniobra bien nos vamos por la banda nos enfrentamos a varios jugadores cuidado Correa párate que si no buscamos aquí a Vanega Vanega se busca muy bien ahí no ese balón no Vanega pero bueno lo he intentado ahí podíamos haber recuperado la pelota y aquí también pero la máquina no lo permite porque no quiere y en Sonsi tapando la zona vamos a sacar Franco Vázquez esto debe ser fuera saque de puerta y así es ella busca mucho las bandas buscarnos las espaldas las bandas el problema es que no cometamos fallos ese es el problema aquí vamos a buscar a Vaneguita que está ahí solo el único que no podía tener tapado atención vamos a buscar Jemriel ahí la máquina mete el pie se le queda perfecta para que ella saque el balón jugado da cuenta que no se va por línea de banda el balón eso así muy bien recuperando la cámara no hace no se mueve bien se mueve lenta con torpeza aquí para Sonsi con tranquilidad y en Sonsi buscamos aquí a Correa Correa para este bien Correa moviendo el equipo ahí subimos bien ahí ya no nos han dejado maniobrar Franco Vázquez hasta la torpe y monta la contra la contra la contra mortífera la máquina porque tenemos el equipo subito arriba como podéis ver y eso claro eso hace que tengamos más ataques atención que hija de la grandísima cabra en la máquina veis como nos busca en la contra ahora la máquina nos ha buscado y nos ha metido el triangulazo que es lo que ya sabe hacer muy bien daos cuenta como va a buscar el triangulazo veis mira mira ahí va aguantando hace el regate triangulazo vamos ni yo que sé ni Beckenbauer en sus mejores tiempos estas son las marrajerías que siempre hablamos de la marrajería de la máquina ahí ya nos ha hecho bien no sé por qué no hemos rematado porque iba bien el balón ahí quiero elegir al medio centro y me pone siempre a los centrales veis como no puedo elegir al medio centro aquí recuperamos bien atención toca atrás toca ahí bien rápido Sarabia párate nos frenamos hace unas pocas faltas por el camino el marrajo este a ver si para dónde vamos a llegar pero bueno vamos a presionamos ahí mandamos a presionar correa a ver si podemos recuperar siempre la máquina sacando regates es increíble es que es exagerado la cantidad de de regates que te hace la máquina y situaciones que se habla por los regates que eso después los humanos no lo hacemos no lo hacemos son regates más en conducción ya está este pasándose aquí ha visto los regates que me ha hecho ahí hombre si es que es demasiado es que es demasiado ande va cuidado que ya me iba a hacer lo de siempre vamos ya ha llegado él ahí eso antes que tú llegas está muy bien situada la máquina siempre atención que todavía nos tiene que hacer aquí la más rara la máquina no llegamos por un pelo no llegamos ahí tampoco con el Sonsi para qué la cámara se mueve muy mal se queda muy atrás siempre no tiene movilidad suficientemente buena ahí cierra esa labia bien ahora la máquina se ha echado adelante y parece que no nos falla la tercera sustitución que nos realiza ahí buscamos el cambio de banda si llenamos para Cudero vamos a buscar Correa que se vaya por ahí nos dé apoyo pero Correa había caído para el centro está un poco mal buscamos ahí para este me parece que ha habido algo ahí no nos deja tirar daos cuenta cuán más raja es la máquina que no nos ha dejado ahí hace nada ya se va el balón fuera no nos ha dejado chutar no nos ha dejado rematar hemos tenido ocasión de marcar ahí y sin embargo bueno se ha escuchado a la gente gritar porque nos han hecho falta y no la ha pitado la máquina no se ha visto porque la cámara no la ha mostrado pero nos ha hecho falta seguro seguro vamos vamos a poner una formación más equilibrada que no se vaya todo el mundo al ataque ahí quiere coger el Sonsi y siempre pone al central antes eso es asqueroso que poca vergüenza entrando los dos tíos y se tiene que llevar el balón el tío le queda perfecto para tirar la portería mira, mira mira lo que hace aquí el individuo mira meto el pie con dos y se lo lleva es que es demasiado claro así no voy a ganar yo los partidos así no así como se va a ganar aquí hombre siempre estamos igual y ahora veremos aquí en el cóndale yo le he metido a dos y se puede vengar ahora atención muy bien el Sonsi vamos Muriel que aguante el balón vamos Muriel vamos 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 llevando a la gente para acá para la bandita bien Muriel muy bien Muriel buenas maniobras vamos que aquí nada nada que cuando llegas ahí te ponen el cuerpo vamos como si fuera un muro de hormigón y no te llevan a nadie atención 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 con el triangulazo cuidado no hijo de la grandísima cabra nada nada que está deseando marcarnos ahí buena para lo del portero porque habíamos desviado increíble no vemos con la cámara la cámara no se mueve creo que lo hace a posta para que no veamos lo que pasa vamos 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 venga vamos hijo vamos 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 para correr no llega porque no quiere pero eso normalmente es nuestra es increíble es increíble bueno que era nuestro vamos a amarrar la máquina y no llegamos porque no quiere la máquina porque nos hace los pases para que no lleguemos que barbaridad para ganar un partido señores que barbaridad y la máquina cuando ve que va perdiendo todavía se comporta más rajamente todavía se pone ella más eso es se pone para que le sacan las cosas a ella vamos el trabajito que nos ha costado ganar el partido que barbaridad vamos que marraja bueno pues nada hemos ganado el partido amigos vamos a ver las estadísticas claramente favorables a nosotros no he hecho tantos centros porque al final eso te cago los centros y no van a ninguna parte pues prefiero no hacerlos para que no me cojan la contra bueno un abrazo amigos gracias